Estimados alumnos, os damos la bienvenida a la asignatura Gestión de la Información del Máster en Ingeniería de Sistemas de Información. Yo soy David Granada, profesor visitante de la Universidad Rey Juan Carlos y uno de los profesores que os acompañará a lo largo de esta asignatura. Yo soy Juan Manuel Vara, profesor contratado doctor de la Universidad Rey Juan Carlos y responsable del Máster y junto a David os acompañaré a lo largo de la asignatura. De acuerdo a la guía docente, los objetivos de esta asignatura son comprender las particularidades del almacenamiento y gestión de datos en los actuales sistemas de información, ser capaces de diseñar nuevos modelos de datos adaptados a las nuevas soluciones tecnológicas para el almacenamiento de información y finalmente aprender a utilizar algunas de las herramientas que permiten automatizar el proceso de gestión de la información. Como todos sabemos, vivimos en la era del Big Data. En casi cualquiera de nuestras actividades diarias interviene un dispositivo digital que produce una ingente cantidad de datos y permite monitorizar nuestros hábitos y costumbres. Por supuesto, la gestión de la información juega un papel esencial en este nuevo escenario y se ha visto fuertemente influenciada por el crecimiento exponencial en el volumen de datos que cualquier organización debe producir, almacenar y procesar. Por ello, tal y como podréis comprobar en la guía de estudio, hemos adoptado una aproximación top-down a la hora de definir los contenidos de la asignatura, planteando una estructura dividida en cuatro o cinco grandes temas que van de lo general a lo particular. Así, para conocer el contexto actual en el que se desenvuelve la gestión de la información, dedicaremos la primera parte de la asignatura a proporcionaros una visión general de los principios del Big Data, introducir también algunos términos, tendencias o tecnologías relacionados con la aparición del Big Data e ilustrar las diferencias entre algunos de esos conceptos o tecnologías, ya que la barrera entre unos y otros es algo difusa desde hace algún tiempo. Una vez definido el marco en el que debe abordarse la gestión de la información en la actualidad, dedicaremos el resto de la asignatura a profundizar en uno de los cinco grandes bloques que componen cualquier solución de Big Data, el almacenamiento de datos. En este segundo bloque comenzaremos presentando las principales características de los modelos de datos más utilizados a día de hoy y discutiendo cuáles son sus puntos fuertes y cuáles sus principales debilidades. Veremos cómo el crecimiento exponencial de los datos semiestructurados y sobre todo la necesidad de priorizar escalabilidad, rendimiento y velocidad de respuesta frente a integridad provocaron la aparición de nuevos modelos de datos, implementados por nuevos sistemas de gestión de bases de datos no convencionales, agrupados todos bajo el común denominador de NoSQL. Finalmente profundizaremos en el tema de NoSQL presentando dos productos concretos, MongoDB, una base de datos orientada a documentos y Neo4j, una base de datos orientada a grafos. La dinámica de la asignatura será la siguiente. Cada semana, y por medio de videoclases y material de lectura, introduciremos uno o varios conceptos o principios. Y a continuación, y en función del bloque temático en el que nos encontremos, os propondremos uno o varios test de repaso o bien algunos ejercicios prácticos donde deberéis aplicar lo aprendido para proponer una solución al supuesto práctico planteado. Y en paralelo realizaremos diferentes videoconferencias, bien para profundizar en algún concepto particularmente complejo o para compartir y resolver dudas en tutorías, ya sean individuales o grupales. Y en todo momento utilizaremos el foro como elemento dinamizador, donde obtener una respuesta rápida a cualquier consulta relacionada con los contenidos de la asignatura o con el funcionamiento de la misma. ¿Qué tengo que hacer para probar? La gran pregunta. La forma de comprobar si habéis adquirido los conocimientos y competencias fijados en la guía docente implica la realización de dos pruebas parciales y el envío de dos entregas. Las pruebas parciales serán exámenes que realizaremos a través del aula virtual, aproximadamente al finalizar cada uno de los dos primeros bloques de la asignatura. Cada una de estas pruebas tendrá un peso del 20% en la nota final. Por otro lado, después de cada uno de los dos bloques destinados a presentar una tecnología concreta, MongoDB y Neo4j, os plantearemos un supuesto práctico, para el que deberéis enviarnos vuestra propuesta de solución a través del aula virtual. Cada una de estas entregas tendrá un peso del 30% sobre la nota final de la asignatura. Además, nos reservamos la posibilidad de poner en valor vuestra participación en la asignatura a través de los medios que el aula virtual pone a nuestra disposición, como los foros y las videoconferencias. Simplemente recordad que en el aula virtual encontraréis mucha más información en relación con los dos objetivos de esta presentación. Para que siempre tengáis a mano la información básica de la asignatura y facilitaros su seguimiento, os hemos dejado la guía docente y la guía de estudio, que incluye un cronograma detallado. Y para que os convenzáis de la importancia y utilidad de los contenidos que trabajaremos, os iremos dejando diferentes vídeos y artículos de personas mucho más interesantes e importantes que nosotros, que esperamos terminen de convenceros. Mucho ánimo y nos vemos en la web.